Daniel, la semana me imagino que no han hablado sobre la disciplina de los jugadores. Se han visto en los últimos partidos, creo que es un tema a tratar, ¿debe de trabajar más sobre eso? Siempre trabajamos sobre el tema de disciplina, creemos que es un problema que nos cuesta mucho porque yo me canso de, no es sacarme, tratar de justificar, sino que me parece que el tema de disciplina es un problema que no se limita, creo que se refleja en los Pumas, pero creo que tiene que ver con todo lo que pasa en el área argentina. Desde que empiezan a jugar, vos lo ves, en cualquier partido de infantiles, juveniles, gente acostó la cancha insultando al árbitro, protestando, silbando cuando están por patear los palos, hay una indisciplina y nuestros jugadores crecen en ese ámbito y están, es como que es normal y cuesta mucho, cuesta mucho sacarles toda esa cuestión. Pero puntualmente las indisciplinas que cometimos en estos últimos partidos tienen que ver con hechos muy finos, la de Monteros es muy discutible, la verdad que limpiar un rack no, no, y lo soltó, bueno, interpretaron que debía ser, otro que no, también no estoy de acuerdo con Amarilla Havana, no me pareció una situación que él tuviese intención de golpear a Santi, la de Nico estuvo discutida hasta último momento, casi podría haber sido Amarilla, podría haber sido Rojas, son muy finas, pero me parece que eso puntualmente, ese tipo de indisciplinas es muy difícil, ya por ahí uno dice, ya no sabes qué hacer, hay jugadores que por ahí tienen hasta miedo de entrar en un rack por estas cuestiones, es muy fino, pero la otra indisciplina, que sí la tenemos, que trabajamos muchísimo, pero creo que no debemos limitarnos a pensar que es un problema de los Pumas, es un problema cultural del reggae argentino, tenemos que aprender a ser más educados, tanto los entradores en cada los clubes, tanto el público en la cancha, yo me acuerdo y tengo la imagen de en el Mundial cuando a Amarco le sacaron la amarilla un estadio silbando a Amarco, me dio una vergüenza tremenda, un jugador símbolo del reggae mundial, toda una trinchada silbándolo, que había cometido una infracción y había estado mal, pero no más que eso, me parece que hay un problema cultural y que debemos atacarlo, no solamente nosotros que lo hacemos permanentemente, sino todo el reggae argentino.